¿Cuál es la posición que tú eres? 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 ¿Sabes qué significa Boa? Boa significa Biblia, oración y ayuno. Y hay gente que no le gusta esto. Necesita salir del camino y meterte en la Boa de Dios. ¡Meterte en la Boa de Dios! 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 yo viví este proceso yo viví esta batalla fue tan fuerte que Dios para sacarme del camino para sacarme de la iglesia para sacarme, como decimos allá de la niñería allá le llamó a una gente yo que la gente que todo le molesta, que de todo llora que de todo se lamenta, que de todo se muere para sacarme de eso, ¿saben qué yo hizo? Dios me sacó a mí del trabajo me sacó de la casa donde le vía, y ¿saben dónde me dejó? me dejó en la seda de la calle con una funda negra en la mano y ahí tenía coba mi ropa y no tenía ni siquiera un soldado para yo pagar un bus, ahí es de donde mi mami y cuando yo fui ahí en la calle, a las doce de la noche yo me acuerdo y le digo yo Señor, ¿y ahora qué yo hago? para donde voy, y ¿saben qué Dios me dijo? Dios me dijo, vente al baño de la iglesia así yo te voy a sustentar y yo le dije Señor, pero tú no quieres vivir en el baño de la iglesia yo nunca he podido vivir así como tú me estás mandando al baño de la iglesia y Dios me dijo, vete, ponte como a Elías lléna los órdenes a los cuerpos para que te sustente allí Dios me quedó, allí Dios me quedó allí Dios me quedó, allí Dios me quedó ay, salga mía hace mucha gente Señor va a tener que hablar rápido en el baño de la iglesia para que ellos aprendan a doblar la carne para que ellos aprendan a no ser tan sentimentales para que ellos aprendan a matar el sentimentalismo los sentimientos humanos te detienen, gloria a Dios los sentimientos humanos te detienen los en las emociones te estancan, te matan, te mueven ay, gloria al rey del rey pero el que vive por el entendimiento del espíritu caminará y por regalas y para el gloria a Dios díganle a Dios díganle a Dios no caminen por sentimientos y para el gloria por el gloria por el clo etro de las emociones así ahora personas las dos Valent